Pero cuando ha hablado de Nick Jonas, en verdad, se siente su emoción. ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién? Mira, algo que me llama. ¿Sabías que Andy canta? Claro. A ver, Andy, cántanos un poquito. Andy, cántanos un poquito. Ok. ¿Una acapella? ¿Quieren una acapella? Como gustes tú, como gustes tú. Dedícame una canción, va. Yo era feliz contigo vida mía. Y yo... ¿Pero qué? ¿Se están burlando? Cuicita, está cantando. Estoy cantando. Cuicita, estoy cantando. Déjalo cantar, déjalo cantar. Yo era feliz contigo vida mía. Oye, Meta Binks, la verdad, me parece una falta de respeto que esté cantando. Dime, dime, Beba, dime. A ver, dime, Beba, por favor. ¿Interrumpimos qué? Te da vergüenza, mira. Andame, vamos. Vale, solamente porque me lo estás pidiendo. Te voy a captar uno en inglés. Te encanta porque le gusta, dice. Tu sonrisa de Nick Jonas le gusta. Te voy a palinar, te tengo a Nick Jonas. No, 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 no. No, 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 no.